En la ciudad de La Ceiba existen muchas edificaciones viejas y abandonadas y que aparte que dañan la estética de la ciudad, no generan desarrollo y cada año generan menos impuestos a la municipalidad de acuerdo al jefe de Catastro, Jimmy Martínez. Recordemos que según el plan de arbitro determina que todo se va a hacer diferentes avalúos y vamos viendo el porcentaje. Recordemos que se va pagando por el porcentaje de la edificación. Si miramos el porcentaje que ha disminuido, entonces va bajando los impuestos. Pero la única forma de poder reducir completamente el valor del pago de la edificación es que se puedan demoler. Pero si hay una edificación, tal vez el 30, 45%, entonces el propietario paga por ese 45%. Otro de los problemas que se tienen con estas viejas edificaciones es que están en el casco histórico de la ciudad y esto limita a sus dueños para invertir en ellos, ya que no pueden ser ni demolidos ni transformados. ¿Qué te dice la ley con el aspecto de esta acción? Y hay muchos edificios dentro de la ciudad, casco histórico de la ciudad, hay muchas edificaciones que están cargadas como inventario de antropología. Entonces eso nos lleva a poder limitarnos a qué hacer con esa edificación, porque no podemos modificar fachadas, no podemos modificar también la estructura y todo, porque es algo histórico dentro de la ciudad que nos representa nuestra historia. Entonces es bien difícil hacer una modificación. Lo mismo no pasaría con lo que fue el edificio donde estuvo el centro penal de Barrio Inglés, ya que de acuerdo al gobernador de Atlántida, César Agurcia, este pasará a ser parte del inventario del Ministerio de Antropología e Historia. Hablé con el ministro ayer casualmente, el ministro de Defensa, que son los encargados de los centros penales, y prácticamente ellos solo hicieron el traslado. Lo que va a pasar con el bien, él no lo maneja todavía. Por lo que tengo entendido y por la información anterior, creo que ya se había solicitado que pasara antropología e historia el edificio. Pero han habido también unos proyectos de decreto en el Congreso Nacional y vamos a esperar al final qué determinación se va a tomar con ese edificio. Así como estas estructuras son varias las que existen en esta ciudad de La Ceiba, y si es que no se caen solas, va a ser imposible poder invertir en ellas. En cámara, José Romero, que les informa Rubén Bonilla.